¿Qué onda? Fíjense que un día de estos estaba almorzando tranquilamente y me dije a mí mismo Tengo bastante tiempo de no ver la televisión nacional e informarme como buen nicaragüense de lo que está sucediendo en nuestro país Esta es la noticia, aquí está el ahora oxiso con todas las tripas de fuera, el cráneo todo roto y el cerebro en el piso No entiendo por qué a la hora de comer ponen las noticias más sangrientas y más asquerosas Parece que se ponen de acuerdo para hacer eso Mira, a las dos y media la gente está empezando a comer No sé qué le ponemos Ponele algún atropellado, algún macheteado o algo que tenga que ver con sangre, loco Ahí está el éxito Siempre pasa esto Bueno, aquí estamos en el lugar de los hechos, acaba de acontecer un atropellamiento Fue un purgón que atropelló a este pobre señor y aquí estamos con el paramédico ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, este hombre está bien grave, tenemos que llevarnos de emergencia al hospital Porque tiene como unos 20 minutos de vida si no lo llevamos respectivamente al hospital Así que... Bueno, gracias ¿Pero qué fue lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene el señor? Bueno, presenta un politraumatismo craneoencefálico craneal con un epistema pulmoral en la carótida Con una contusión y fractura en el enema Oh, loco, yo creo que este maestro está palmolive Se murió el brother, pero ya sabemos de qué A todo el mundo quiere entrevistar hasta el maestro que se está muriendo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Le duele? ¿Qué le pasó? Hay un canal nacional en específico que manda saludos a todo mundo Tipo, saludos a los cumpleañositos, a los payasitos, a todos los que terminen guito Solo falta esto Saludos borrachitos del canal 100 Unos saludos, aquí, unos saludos Saludos a los borrachitos, a la cancion de la cuadra, a la barra, a la barra, salve, 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 salve ¿Qué pasó? Unos saludos borrachitos Saludos a los borrachitos Saludos a los borrachitos Unos aquí, del canal 100, unos saludos borrachitos Le mando todo a mis saludos, a mis popes, a las que me han apreciado, que quiero mucho Bueno, esto ha sido todo los saludos Los saludos borrachitos del canal 100 Bueno, eso ha sido todo el video Ya saben, como siempre, comenten, denle like, suscríbanse Y muchas gracias a las personas que ya están suscritas a nuestro canal, se les aprecia mucho Y también compartan el video en todas sus redes sociales, para que todos sus amigos lo vean Adiós Adiós